Daba yo esa carta y recuerdo que la llamada Melo de Cardona me la solicitaba, está ahí en nuestras redes, hace ya 10 años, cuando el profesor sabe ya que tiene que irse porque si no lo matan, él expresó, ni vivos ni muertos, ni en esta vida ni en la otra harán de nosotros que cambiemos. Nuestras manos no se han mancillado con la sangre en el holocausto de los inocentes. Nunca hemos depredado el erario público. Jamás hemos tocado un centavo ajeno. Y nosotros, aunque nos vamos, volveremos para seguir trillando los caminos de la libertad. La libertad no muere hoy, continúa, porque seguirá floreciente en República Dominicana con el gobierno democrático que algún día hemos aspirado. Eso no vuelve. Un hombre que en su declaración jurada dice que no tiene casa y que los electrodomésticos que acababa de poner porque la casa era alquilada lo tomó fiado, a crédito. Eso no existe. Hoy día usted puede ver como un felucho Jiménez dice que no sé cómo en este país no se investiga en su declaración jurada de bienes, que tiene una fortuna ascendente a los 32 mil millones de pesos. El ex ministro de turismo, Francisco Javier, una fortuna sobre los 22 mil millones de pesos. Una simple senadora que leí yo su declaración jurada de bienes aquí. Y la que decía que no tenía porque el sueldito de senadora no le alcanzaba para una botella de agua. Tres mil millones de pesos en una cuenta con no sé cuántos bienes. Oye, con este país tenemos que reflexionar. Perdimos lo mejor en esa época. Porque a partir de ahí la historia de República Dominicana ha sido de destrucción, de saqueo masivo, de predación del erario público, de manera triste, lamentable y desgraciada. Ojalá que algún día alguien pues haga llegar esto. Y algún día pues nosotros podamos volver hombres honestos a la administración pública para que no siga siendo el Estado una especie de botín que se reparte después de un robo. Ojalá. Señor director, vamos a seguir aquí con las informaciones que hay en la prensa. Dice traer un poquito de historia para que no se olvide. Leónel dice que no favorece a los partidos que integrantes de la Junta Central Electoral sean de sus filas. Pero cuando usted fue presidente tres veces y Leónel dos veces, ustedes pusieron a la Junta a presidir gente de su confianza. Y si no, pregúntele a Roberto Rosario y los escanes y las elecciones que le arrebataron a Luis Abinader. Que a lo mejor por eso Danilo no se lo perdonó y no fue a la toma de posesión. Porque no le felicitaron producto de un fraude que todo el mundo sabe. Ustedes no ganaron nunca las elecciones limpias. Una cosa es con violín y otra es con guitarra. Eso es para hacerse el bueno, para que los peleadistas que están disgustados con Danilo se sigan yendo para allá. Y él seguirle a Leónel Fernández como ha sido hasta ahora su costumbre. Llegar, destruir un partido, acabarlo, saquearlo, destruirlo y salir para otro lado. Pregúntele al PRD con el famoso pacto de las corbatas azules, lo que hizo con Miguel Vargas Maldonado. Y el problema que suscitó con Hipólito hasta que lo destruyó, se dividió y formaron el PRN. Llega antes que eso al partido reformista, lo saquea, lo destruye en 20 pedazos y no existe hoy día más que un pedazo de cosa ahí. Llega al PRD, lo divide, lo saca del poder con su salida y se va y el partido de los trabajadores lo destruye para ponerle fuerza del pueblo. Que antes era, porque esa era una cosa azul, FLP, Leónel Fernández presidente. Lo cambiaron a fuerza del pueblo, destruido también. Y ese señor es el que está hablando cuando debiera estar preso y sin posibilidades de llegar al poder. Y ese hombre sacó un 8%. Yo creo que este pueblo dominicano está loco. Gracias a que Luis Abinader le dio fuerza. Ahora él se la está drenando. Veremos en el 24 cómo lo baila Miguel, decía mi papá. Y no tengo que recordarle a todo el mundo que vendió el CEA, que vendió CORDE, que traspasó las empresas eléctricas estatales y esa basura que tenemos hoy que es imposible de arreglar. Lo seguimos padeciendo hoy día. No tengo que recordarle a ustedes que el oro de la barrigol, el oro se lo dio a la barrigol y la barriga gorda se convirtió dueña de nuestro oro. No tengo que recordarle a ustedes que Loma Miranda, que ahora mismo está siendo explotada calladita porque ya los contratas y los trabajos están ahí. Nadie está haciendo nada. Luis, despierta, que te van a comer Loma Miranda y te van a llevar lo poco que quedaba. En vez de estar haciendo resabio el día de las Mercedes, fájate ahí. Buenas noches. Jesús Cristo, ayúdame que tenga un programa. Buenas noches. Dígame usted. Hombre, yo quiero hacer una denuncia. ¿Cuál es? De los cacaos de Samaná. Los cacaos de Samaná. ¿Cuál es su denuncia? El domingo pasado, eso de las once y cuarenta de la noche, yo voy a llevar a un amigo mío al hospital Dr. Leopoldo Pou. De Samaná. Cuando subí, sí, cuando subí, que iba para mi casa, dejé mi vehículo parqueado en el callejón que conectino a mi casa. Y fui donde mi hermana, a buscar la llave de la misma, iba pasando en la carretera, al frente de un vehículo de Franklin Camilo de la Rosa, apodado como Cacharrá. El cual, el vehículo era de Miguelín Bese, ex síndico de Samaná. Y cuando me detuve a atarme en los cortones, él solo preguntó, ¿qué tú haces? Ha bajado en mi vehículo y me disparó. Me dio un tiro en la perna derecha. Hoy yo estoy aquí contándole esto a usted, porque fue Dios que me dio la oportunidad, pero él intentó quitarme la vida. Sin ningún motivo, ninguna excusa, solo porque él se siente respaldado por alguien que tiene dinero. Porque ya en otras ocasiones, él tiene más denuncias con casos semejantes, y lo cogía preso, y así mismo iba el ex síndico, pagaba una fianza a la familia, y lo soltaba. ¿Cuál es tu nombre? Ahora me pasó el cajón. ¿Cuál es tu nombre? Es Maylin Reyes, Mayim. ¿Qué edad tú tienes? Tengo 30 años de edad. ¿Dónde tú recibes? Los Cacaos de Samaná. Entonces, él no te preguntó nada, ¿quién fue que te disparó Franklin Camino de la Rosa? Franklin Camino de la Rosa, apodado como Cacharrá. Él era síndico de Samaná. No, él trabaja con el ex síndico de Samaná, Miguel Inves. Entonces, ¿te disparó y te dejó ahí herido? No, cuando él me disparó, yo corrí, y fui donde mi esposa, y le dije, corre, que me están disparando, y creo que me vieron. Asimismo, cuando me vi herido, llamé a mi papá por teléfono, vine donde mi hermano, y salí en el vehículo, el cual se le rompió el retrovisor derecho, cuando iba saliendo del callejón. Asimismo, a alta velocidad, me dirigí hacia el hospital. Y en el transcurso del camino, tuve un accidente con un perro, el cual lo choqué, y gracias a Dios, que solamente fue el animal que resultó muerto, pero el carro se me desbarató adelante. Luego, el lunes, procedimos a poner la denuncia, como corresponde, en la Fiscalía de Samaná. Hoy, todavía hoy, nosotros fuimos a la Fiscalía a preguntar sobre la orden de aprehensión, luego que habíamos llamado ayer, y nos dijeron que estaba pendiente, que no estaba autorizada, que estaba en proceso. Eso ocurrió el lunes pasado. El lunes. El lunes me dieron de alta en el hospital. Entonces, te dijeron a ti que estaba en proceso, que no había pasado nada. Ustedes hicieron una denuncia a querella, pusieron un abogado, y se querellaron directamente. Nosotros pusimos el abogado hoy, al ver que la Fiscalía no había tomado ninguna medida para apresar al Señor. Todavía después que me dio, él estaba andando aquí en el barrio, como porque no pasaba nada. Y la misma noche, mi papá le preguntó a él que por qué me dio. Que aquí en la comunidad todos me conocen, y saben que yo no soy una persona.